Buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a toda la comunidad. Nos encontramos aquí en la escuela Jorge Eliezer Gaitán CDB de Ciudadela Educativa. Precisamente los padres de familia desde tempranas horas se han tomado esta institución pública debido a la mala infraestructura que se encuentra este centro educativo. Escuchemos a los padres de familia lo que dijeron. Nosotros nos tomamos del colegio con los alumnos, con los padres de familia, ya que debido a tanta negligencia por parte del rector Marcolino nunca presenta la cara, nunca hasta el día de hoy le conocemos la cara, ya que dicho señor ni los recursos que da el Estado Nacional los hace llegar a la sede. Desde el año pasado el cuento es del director de la sede que nos lo quieren quitar y nos quieren mandar para otra sede y pues a mí me queda muy lejos la otra sede, que es fe y alegría, que nos quieren trasladar para allá y fuera de eso estudiar los niños en la jornada de la tarde, pues con estos calores que hacen acá, la verdad que a mí no me sirve. El día de hoy hemos tomado la decisión de cerrar las puertas del colegio con los padres de familia, comunidad, porque realmente esta es la escuela Jorge Eliezer Gaitán, una escuela que es patrimonio histórico de la educación, 41 años educando a niños de la comuna 7 Barranca Bermeja y hoy en día, después de dos años y medio de haber un proyecto para mejorar las instalaciones de la escuela, hasta la fecha no habían respondido a esta problemática. El equipo de Enlace Noticias dialogó con el rector de la institución pública y nos manifestó que está dispuesto a un diálogo y también gestionar todos los recursos pertinentes para la adecuación de esta institución, no lo hará por completo, pero sí alguna parte de este centro educativo. Encontramos una escuela tomada por unos padres de familia, un grupo de padres de familia liderados por un señor que es líder social, dice él, no lo conocía y que manifiestan una cuestión que es cierta, la escuela está en muy malas condiciones físicas, o sea, es una escuela bastante vieja, digámoslo así, y fue construida por los padres de familia en su momento, por lo tanto no tiene una infraestructura acorde para una escuela hoy día. Lo que sí veo difícil es que haya una solución de fondo, como ellos plantean, que es una remodelación total de la escuela, yo creo que en este momento sería muy difícil pensar en eso y eso afectaría notoriamente el año académico de los niños. Yo sí quiero hacer un llamado de atención a la mesura, al diálogo, que los padres de familia se acerquen a la institución mañana, los estoy convocando para mañana a las 4 de la tarde a una asamblea aquí en la escuela. Mañana a las 4 de la tarde se tiene previsto una asamblea por parte de los padres de familia y el rector de la institución educativa y también miembros de la Secretaría de Educación para llegar a un acuerdo con estos padres de familia. Esto es Uniforme de Carlos Guadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Uniforme de Carlos Guadrado